Dance and Show, un evento creado por los alumnos de octavo semestre que cursan la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Proyecto bajo la producción de Nayeli Martínez, quien reúne la belleza del baile y el talento de 33 concursantes, los cuales fueron buscados arduamente por los coproductores en todas las academias de baile de Texcoco. 92 días de preproducción para la realización de este evento primero en su tipo aquí en Texcoco. ¡Gracias por ver el video! Muy listos, ya estamos a nada de comenzar este proyecto, Dance and Show. Nayeli, como productora, ¿cómo estás? Nerviosa, pero feliz. ¡Feliz! ¿Qué significa? ¿Qué significado este proyecto para ti, Dance and Show? Pues es un logro, ¿no? Personal. Para poder sacar todo esto, los chavos están bien emocionados. Eso es lo que emociona más, que los chavos llegan así de, oye, ¿y cuándo y cómo tenemos que ir en la mitad? Eso es lo chico. ¿Qué esperas para el día de mañana? Pues que llegue toda la gente, que se la pasen bien, porque sí es un trabajo muy fuerte. A pesar de que es un evento chiquito, pues sí, cuesta. Una noche prometedora. Sí, sí, pero se la van a pasar bien, va a estar chido. Música, parejas, ¿qué más? Grupos, este, va a estar los Lizards y Tocando y Mifat, este, va a estar Héctor Chávez presentando su disco. Entonces, nos esperan muchas cosas, así que venga. Bueno, ya está. ¿Qué te deja esta experiencia? También, híjole, pues el moverse, ¿no? Como dices, las relaciones públicas ya te ayudan mucho. Tienes que llegar y hablar a la gente, o hacerle tu trabajo, y que te crean. No hay nada que te crean, la escuela nos está pagando mucho, este, el profe nos está apoyando mucho, y pues esperemos que salga todo bien, ya todos trabajan. Sí, ya, ya estamos viendo toda la producción y demás, y bueno, sin duda no te prometedora, nuestra compañera Natsan Show nos gusta la síntara. Hola, pues estamos poniendo la historiografía, estamos poniendo las cortinas, y vamos a poner el logo, a ver qué tal nos queda, porque si no, se va a caer, y como hay una pequeña botera, pues vamos a ver si nos se mojan los temas. Pero seguimos aquí, haciendo el evento. Estamos en los preparativos para este gran evento Natsan Show, mañana va a ser una noche llena de emociones, llena de baile, llena de, va a haber muchos premios, sorpresa. Tenemos patrocinadores, eso yo creo que casi nadie se los ha mencionado, tenemos a Nextel, a Cinemex, Chevronet, son patrocinadores muy muy importantes. Y bueno, ya afinando a detalles para que ustedes se la pasen muy muy bien, mañana jueves 16 de mayo, a partir de las 5 de la tarde. Esperando que sea de su agrado y diversión, sean ustedes bienvenidos a este evento. Natsan Show, comenzamos. Gracias.